A la señora Miria Pérez Rojas, entonces yo siento que, ¿por qué apoyar a la impuesta? Si debería de apoyar la causa, yo tengo escritura, el dar el registro público de la propiedad. Cuando un terreno se pagó debidamente sus pagos al gobierno y los pagos a nuestro líder en estos momentos, y se hizo el pago de mi escritura, y aún teniendo escritura pública y estando debidamente registrada en el registro público de la propiedad, el licenciado Ponce, la necesidad de querer saludar a la señora Quinto Dios. ¿Usted es dueña del terreno impadido? ¿Desde hace cuánto y cuánto tardó? En el 2015 no pagué nada por una donación, que así merecían otro... ¿De qué líder? ¿De qué agrupación? Nosotros somos de Fredepa. En su momento éramos otro líder, era el señor Fernández, no recuerdo, de Coatepec, que ya falleció. Pero ahorita estamos entre dentro. ¿Pero usted tiene escrituras? Sí, aquí están las escrituras, aquí las tengo a la mano. Están debidamente en el registro público de la propiedad. Entonces, no sé qué te ha quedado el licenciado Ponce de ayudar y apoyar a un delincuente. Y con mi persona pareciera que su trato fuera como si yo fuera la delincuente. ¿Ya está la denuncia, señora? La fiscalía en la mesa 3 del 2015, la carpeta 202. Ha estado lento, ha estado muy lento con el cambio de fiscal y el fiscal de mesas ha estado lento. Pero pues... Bueno, pues ya llevan cuatro años, ¿no? Definitivamente. Entonces, a eso se ha basado también el patrimonio, a que la fiscalía está dolenta y que ¿por qué no lo siento a la cárcel? Dicen, pues es que no depende de mí. Depende de la fiscalía definitivamente. Yo sí quiero que se vayan a la cárcel porque lo que han hecho no. No está nada bien. Y la señora Miriam Pérez Rojas, que es la que me dio, falsificó la firma de la otra dueña. Entonces, no se me hace justo que el director de patrimonio y su director le estén haciendo caso a alguien que quiere las cosas. Pero lastimosamente, o sea, no debidamente. Si el patrimonio tiene el poder de donarles a la persona, a los lados, a los manteques, en otro lado. Yo tengo mi escritura, yo no tengo por qué irme a otro lado. O estar en otro lado si tengo mi casa. Pero usted ya no vive ahí, nunca vivió ahí. Sí estábamos viviendo. Yo me fui por un vuelo que tuve 15 días y cuando regresé, mi mascota, mi ropa y todo estaba tirado en la calle. Y mi mascota muerta con el...